¡Suscríbete! Bueno, yo trabajé en INDEC desde el año 89, más o menos, 88, 89, nunca me acuerdo bien, hasta el año 2004. Así que atravesé un montón de etapas. Yo entré para el censo que se hizo finalmente en el año 91, atravesé ese censo y el censo del 2001, que también se postergó, y un poco la preparación de 2010. Y nada, era una repartición estatal, digamos, con todas las dificultades que implica trabajar en una repartición del Estado, sobre todo en la década del 90. Yo atravesé toda la década del 90, muy malos sueldos, malas condiciones de trabajo, pero yo siempre notaba que era un lugar con una gran integridad profesional. Los técnicos que trabajaban ahí, eran tipos que eran muy responsables, que sabían trabajar, estaban orgullosos de lo que hacían. Así que cuando, después de que yo me fui, me fui enterando de lo que estaban haciendo, de que querían forzar al INDEC a dar determinados números, sino a los números verdaderos, yo pensé, esto va a ser un desastre, que no va a aguantar más de dos o tres meses. Claro. Cosa que evidentemente fue falsa. ¿Y cómo lo hicieron? Porque es difícil entender cuando te cambian un algoritmo, no sé si estoy diciendo la palabra, matemático, que va a dar como resultado otro índice. Sí. Mirá, hay rastros, hay huellas de todo lo que pasó, de los primeros seis meses. Los primeros seis meses, cuando entraron desde enero de 2007 hasta mitad de 2007, hicieron las cosas de una manera muy torpe, porque ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Simplemente querían forzar los números. Entonces ahí dejaron las huellas de toda la falsificación. A mitad de 2007 lo que hicieron fue cerrar a Calicanto, y después ya es imposible saber, cambiaron la planta entera del INDEC, entró una cantidad de contratados nueva totalmente enorme, la gente que se resistía se quedó sin tareas. Hubo una renovación del plantel muy importante que hizo que todo lo que entre de información esté protegidísimo. Básicamente no se trata de un problema ni de algoritmos, como decías vos, ni de modelos matemáticos, ni del procedimiento, la metodología, que lo se discute. Meten datos falsos, o sea, meten datos que no están en la góndola. O sea, te ingresan el dato del PAN, que es el PAN que no se consigue. Y con eso manejan el número de inflación. O sea, le dan una valoración distinta a los precios bajos, donde saben que están bajos, por ejemplo, al mercado central. Yo te diría que ni siquiera esa sofisticación. Es un número falso. Mete números falsos, sale un número falso. Es así de simple. Gustavo, ¿conocías a Marcela Almeida? Sí, claro. Marcela fue... Ella empezó a armar un IPC nacional en la época de la intervención, cuando antes de la intervención, un índice que no fuera solamente Gran Buenos Aires y Capital, como es el que da el INDE capitalmente, sino coordinando con todas las provincias, dar un número nacional. Y fue una de las heroínas que está en mi libro sobre el INDE, que es una de las personas que da testimonio, y que realmente es una de las heroínas, porque se negó a validar esa falsificación. Y es una de las tantas que quedó sin trabajo, y es una de las tantas que ganó el juicio laboral. Todos los juicios laborales que hicieron los trabajadores del INDE, o que el INDE le hizo a los trabajadores, todos los ganaron los trabajadores. Luciano Belforte, Marcela Almeida, hay otros ejemplos, hay como cuatro o cinco, todos los perdió el INDE. Todos. Y este es otro caso. Es muy impresionante, de todas maneras, que un instituto del Estado no le haga caso a un fallo de la Cámara. O sea, realmente es como el absurdo en su máximo sentido, ¿no? Sí, no es un caso aislado. El gobierno se da el lujo de obedecer fallos de la Suprema Corte, digamos, con el caso de Perfil y la Publicidad Oficial. Así que te diría que es una línea de conducta. En el caso del INDE no tienen forma de habilitar la verdad. La verdad no puede entrar al INDE, porque se rescabraja un edificio inmenso de mentiras que implica pagos a gente que tiene bonos atados a la inflación. Se legitima una cantidad de pobreza que no es la que se dice oficialmente. O sea, abrir las puertas del INDE, no a Marcela Almeida, a la verdad, implica que se caiga un edificio entero de mentiras. Entonces, a toda esa razón le tenés que sumar la razón a personas individuales, como es el caso de Marcela. ¿Crees que por la presión del Fondo Monetario, luego de la visita de Lorenzino a la Presidenta, a la Directora General del Fondo, se va a crear un nuevo índice? ¿Por la presión misma del organismo, por las visitas que ha tenido, por la necesidad del gobierno de acceder a algún tipo de crédito? Mirá, me resultaría muy extraño que este gobierno blanquee el INDEC cuando está en proceso de retirada, digamos. Mantuvieron la mentira durante seis años. Se están por ir y en ese momento van a... A menos que haya una necesidad de pedir un crédito, pero me parece como una cosa de muy largo alcance y esto siempre es corto plazo, corto plazo, como ha sido a lo largo de todo este tiempo. Para mí es imposible, digamos. Porque sería decir que en Argentina hay más de un 20% de pobres. Y eso destruye un discurso muy generalizado dentro del gobierno. Yo lo veo muy difícil. El INDEC y también la subsectaría de Moreno, de Comercio, tiene todo un folclore interno, un cotillón en las oficinas. O sea, uno cuando ingresa, ¿qué encuentra? No, bueno, la entrada... Obviamente yo no entré más al INDEC, soy persona no grata, por decirlo de alguna manera, pero me cuentan, veo fotos de la entrada. Es una especie de unidad básica, es como si fuera un local partidario. Y cuando yo comento esto en la esfera pública, me dan ejemplos de muchas otras reparticiones públicas que son del Estado, que todas se han convertido en locales partidarios muy específicos relacionados con el gobierno. Con carteles de clarimiente, con carteles de la Presidenta, con carteles de Moreno, echando lodo a los opositores y celebrando las políticas oficiales. O sea, hay que pensar que no son organismos que dependen del partido que está en el gobierno. Son organismos del Estado. El INDEC pertenece a todos. El Inca, que es la repartición que da créditos para dar las películas, que regula el cine argentino, que es el otro lugar donde tengo conocimiento, es igual. Entrás y hay carteles de Cristina, y Avanti Morocha, todo ese tipo de cosas. Las reparticiones oficiales se convirtieron todas en unidades básicas. Como si los blogueros K estuviesen ahí adentro, casi. Porque son esas fotos que se reproducen en Facebook y en Twitter, básicamente. Sí, efectivamente, efectivamente. Vos pasás por la puerta del INDEC, te asomás y encontrás carteles que tienen que ver, no con un organismo público que da estadísticas a la ciudadanía, porque la ciudadanía los paga y la ciudadanía los debería recibir, sino te encontrás con consignas partidarias. En este caso, por supuesto, del partido que está en el gobierno. Gustavo, y aprovechando que sos un periodista experto en espectáculos y en cultura, y hablaste del tema del Inca, ¿crees que es discrecional el manejo de los subsidios? Porque cuando uno le preguntaba en campaña a Liliana Mazurella, decía, bueno, Polka es una de las productoras que más subsidios recibe, ¿no? Como que era un argumento también válido. Es muy complicado, porque en realidad el funcionamiento del Inca tiene que ver con plata, que viene de la ley de cine, que es una ley de la década del 90, y que está destinada a financiar películas. Yo creo que lo que uno puede cuestionar ahí es el tipo de... De cine que se produce. Sí, pero no tanto respecto a lo ideológico, a lo partidario, que obviamente ha sido favorecido, pero me parece que lo más importante es cuántas películas por año haces, a quién le da fomento, cuántos directores. El hecho concreto es que se hacen demasiadas películas argentinas que muy poca gente ve, salvo un puñado de 10 o 15 películas, el resto de las ciento y pico de películas que se hacen argentinas por año no tienen espectadores, digamos. Entonces ahí hay una cosa a reformular. Por supuesto que hay películas, hay muchas películas que son celebratorias de estos años del gobierno, como nunca ninguna otra gestión celebró a sí misma. Hay muchas... Ninguna película de las financiadas ha sido contra el gobierno o denunciando alguna cosa del gobierno, pero el cine, digamos, el cine trata de ser un poco más permanente que esa cosa coyuntural. Yo creo que el problema del Inca pasa más por una política cinematográfica que sea más racional y menos sensible a dar grandes números. Es decir, es un éxito porque produjimos 150 películas. Por ahí no es racional hacer 150 películas en un país como la Argentina. ¿Y no se ven porque se distribuye mal, porque son malas, porque ganan las películas de Hollywood? No, no se ven porque no hay país que resista una producción. Porque no hay mercado. Hay mercado para 150 películas argentinas, 120 las que sean. Ningún país del mundo de las condiciones de Argentina genera esa cantidad de películas y pretende tener público para ellos. Por ahí el camino para muchas de ellas sea la televisión y no la exhibición en sala. Pero muchas veces se estrenan solamente para poder cobrar el subsidio, digamos. Tienen un estreno prácticamente oculto. Por ahí un jueves se estrenan 4 o 5... ¿Qué dura 3 días? Dura la semana obligatoria en un horario, en una sala dependiente del Inca. Casi sin publicidad, sin prensa. Simplemente para cumplir con uno de los pasos que les permite cobrar la última cuota del subsidio. Eso no tiene ningún sentido. Se genera un cine que es algo para 5, 6, 10 películas. No depende del público. Es absolutamente independiente del público. Da exactamente lo mismo que la vea una persona o 100.000 personas. Da lo mismo porque van a cobrar la misma plata. Entonces, digamos, se hace a espaldas de la gente que debería ser el depositario de todo ese bagaje cultural. Gustavo, ¿cómo observás el posicionamiento y los debates? Son debates, bueno, esa es mi opinión, vacíos, ¿no? De contenidos, los que hay entre las figuras de la cultura y del espectáculo sobre de qué lado está cada uno, ¿no? En general, no hay un debate sobre políticas públicas o sobre el rol del Estado. Es como prácticamente, eh, vos sos este, eh, vos sos lo otro. Pero son figuras importantes de nuestro espectáculo las que están dando, las que se están debatiendo en ese sentido. Sí, básicamente se trata de adhesión o no al gobierno. Claro. No paso por ningún otro lado. Se ha generado... Pero cuando la escarba le pregunta, no sé, a Carla Conte, a Florencia Peña, ¿y por qué? ¿Qué es lo que apoyás? Bueno, y están, por supuesto, las cinco medidas que apoyamos todos, ¿no? Las consiguen la UAH, el matrimonio igualitario, su ruta, digamos, ¿no? Creo que hasta Macri les apoyó a la UAH. Sí, 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 absolutamente. Son medidas de consenso. Claro. De hecho. Pero me parece que se ha generado como una especie de núcleo dentro del mundo del arte, digamos, los cantantes sobre todo, este, que es simplemente un núcleo de adhesión al gobierno, digamos, ¿no? Que ha renunciado a todo pensamiento crítico, a una mirada crítica que es básicamente algo que tiene que tener el artista, digamos, ¿no? El artista oficial es una figura verdaderamente lamentable, digamos, y lo que se ha generado en la Argentina es el artista oficial, el artista que adhiere al gobierno, haga lo que haga el gobierno. Y eso es lo que tenemos acá en la Argentina, una serie de personas que hacen su arte, que han sido beneficiadas, digamos, por los últimos años, porque han tenido trabajo. Uno puede adjudicarlo a muchas cosas, pero una de las cosas más importantes es que tienen contratos relacionados con el gobierno. Es extraño ver, es extraño ver, yo me acuerdo cuando fue la visita 678 después de la muerte de Néstor Kirchner, yo no sabía que ahí iba a haber tantas figuras, pensé que como había sido conductora me invitaban por eso, ¿no? Entonces cuando yo llegué, además de, bueno, la escena, un lunch que había previo al momento en el que todo el mundo lloraba, ¿no? Del que no participé. Luego vi toda la tribuna y pude advertir que la única persona que no tenía un contrato con el Estado era yo. Entonces me sentí como en un circo, ¿no? Prácticamente, aunque todo el mundo puede tener su sentimiento, su dolor, su adhesión, pero es curioso que no haya una sola persona que no haya entrado dentro del sistema de subsidios, Sí, por eso te digo, se generó un circuito de plata que tiene que ver con los directores de cine, los cantantes, los músicos, los actores, entonces han entrado en un circuito y digamos, de hecho, yo no digo que ha sido una precondición, pero el resultado es que han renunciado a todo pensamiento crítico, no se permite la menor distancia crítica respecto del gobierno y eso genera, digamos, lo que yo llamo el artista oficial, digamos, que es una figura a lo largo de la historia una figura bastante lamentable. ¿Cómo se daba en otros momentos de la historia con otros gobiernos? Porque siempre hubo periodistas, artistas que adherían a un proyecto político y otros que no. ¿Cuál es la diferencia entre esos momentos y este? Bueno, que el grueso del trabajo depende del Estado. Esa es la ecuación que ha cambiado. Los artistas no venden más discos por un problema de cambio en la estructura del negocio, digamos, los discos no se venden más, pasa por otro lado, pasa por las actuaciones. Por los shows. Claro, exactamente. Y el grueso de los shows ahora pasa por contrataciones del Estado. Salvo los festivales grandes, digamos, que están esponsoreados, el trabajo cotidiano de un artista a lo largo de un año tiene que ver con la municipalidad de tal lugar, la intendencia de tal lugar, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el acto del gobierno nacional, tiene que ver con eso. Entonces, el grueso del circuito de plata tiene que ver con el Estado. Todos dependen mucho más que en otras épocas, en las cuales vos sabías que Brandoni siempre fue radical, fue un militante radical, y los cantantes y artistas peronistas vos sabías cuál escena, pero ahora hay como toda una generación de artistas que están totalmente adosados al Estado y adhiriendo críticamente al gobierno nacional. Además de eso, ¿hubo en los demás momentos un apoyo tan superficial o una adhesión tan poco argumentada al proyecto político? Hay que repasar. ¿O había otro tipo de...? Es fácil pensar, Menemismo no tuvo ningún apoyo de parte de la cultura, salvo, digamos... Ni apoyó la cultura ni la cultura... Sí, ojo que la ley de cine es menemista. La ley de cine fue durante el periodo de Cavallo y estaba Marvis en el Instituto de Cine. La ley más proteccionista de la cultura argentina, que es la ley de cine, se hizo durante el gobierno de Menem. Es un dato bastante interesante. Por supuesto, muchos directores no declaraban su amor por el Menemismo, pero fueron usufructuarios de eso. Digo, existe cine gracias a esa ley, si no, no habría cine en la Argentina. ser menemista estaba mal visto, nadie era menemista. En la época de Alfonsina había por ahí un grupo de gente que apoyaba, pero no tenía tanto peso en la discusión pública, tenía el peso por ahí que ameritaba, digamos, este lugar marginal, importante, pero marginal dentro de la discusión pública. ¿Crees que estos artistas oficialistas o esta discusión va a trascender al kirchnerismo o a la gestión de Cristina Kirchner? La verdad que me da muchísima curiosidad saberlo, no sé si tengo una buena respuesta para darte, porque no sé qué va a pasar cuando termine todo esto con todo ese grupo, digamos, porque no sabemos qué va a venir, cómo se van a usar esa dependencia extrema que tiene ahora el arte, digamos, por llamarlo de alguna manera, con el Estado, cómo se va a manejar en una próxima administración, va a ser parecido a esto, va a haber otro elenco de acríticos, qué pasa con los acríticos del pasado, se van a reconvertir, la verdad que no tengo respuestas para eso. Bueno, entonces no te pregunto más. No, no, podés preguntar otra cosa. Fue muy interesante, fue muy interesante tenerte Gustavo. Gracias. Y recordamos, para quienes estén interesados en la historia del INDEC, el libro, como no me lo trajiste de regalo, no tengo la editorial. Sí, es de Sudamericana. De Sudamericana. Sí. La historia por dentro del INDEC, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, María. Nosotros mañana a la una de la tarde nos reencontramos, Juan Micheli, no lo veo cerca, pero debe estar entrando, ahí está haciendo su ingreso triunfal, se va a quedar por la próxima hora aquí en Infobae TV, tengan muy buenas tardes y mañana nos vemos. ¡Gracias!